¡Suscríbete! La hora del gato ¡Ana, ahí va! ¡Gayson! ¡Suscríbete! Eso no es Focus Focus es solo una persona ¡Qué desbloque! ¡Qué... Gloria, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Sería lo peor del mundo Y tú también ¿No? Pues sí, ¿ahora? No, y sí, la vez pasaba en una recta ¡Uy! ¡Uy! Jason, ¿qué hace? Hola, sonda No, que no se oye, no se oye Respeto, por favor, gracias ¡Nah! Respeto, ¿qué respeto? Se trago en el respeto por la cosa ¡Fue Jason! ¡Fue, que ahí cayó ese voto! ¡Uy, marica! Casi Pero, no, no, no Sonda, respeto, yo no he dicho nada Mejor dale a Jason Jason si te la leo Vamos bien No, son diris Perdón, perdón Y lo que cuesta desvoltar este carro Lo que cuesta Madre mía Respeto, respeto Respetito Respetito Pasad, pasad, caballero Respeto Pasad, respeto ¿Por qué no me esperaste? Gracias, gracias Alex, lo recorreré Ay, 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 ay Vamos, Sarón Amorese Vamos, Sarón Vamos, Sarón Vamos, Sarón Vamos, Sarón ¿Quién es este? ¿Quién es este? Juanes No Atrás ¿Quién atrás? Lo juro No Otra bola, otra bola Ay, Dios Nada, ay Ay, Dios Su bondad ¿Pero su bondad? Gracias Juanes No No Se fue con él No Y No ¿Jo Se fue de frente a mí? Ay Uy El tema Ya los Antes Venga tío jason jason no cuidado Alexis pero donde se sucede ya espérate por acá no leo hoy te escucha era que se me pueden tirar guachos pero 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 madre mía pero por qué si voy segundo cuando ni siquiera le tocaron nada guachos jason jason junji jason 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 pero madre mía y se me tiran para de emoción guacho para de parte la emoción Para la emoción Para la emoción Sonda ya mejor aparece Sonda El Jason fue a chocar a Leo Directamente Leo Leo ¿Cómo estás Leito? Buenas noches ¿Qué pasó? No, por tu culpa le voy segundos ¿No? ¿Yo qué le hice? ¿Por qué me tiró? Yo gira hacia la derecha Gracias Y me botaron Ay, mira lo que va a costar esto Madre de Dios ¿Gira hacia ese sonda? Sonda a la derecha Soy yo Soy yo, Jason No, no No era Alex Pero nomás porque tuve Tuve que girar Aron va primero Pero, Aron va primero ¿Y yo andro acá por acá? ¿Aca? No, 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 no Pero, pero, pero Jason, cuidado ya Jason Ahí lo ha caído Ah, no, luego, luego Jason me quiere echar la culpa de todo Aron va primero Aron va al carro de bomberos Anda, Jason me quiere la tigresa y yo no hice nada Hasta, hasta le ases a mi, ¿qué fue él? Jason, yo voy por la derecha Yo estoy en el turno No, no dejes pasar a Aron Aron va primero Lo dejaron pasar todos Los dos lo dejaron pasar todos Aron Lo dejaron pasar Bueno, ahora me van a dejar pasar a mí, ¿no, Juanes? Alexis 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 Ahora sí me voy a hacer fotos, Alexis Ahora sí me voy a hacer fotos, Alexis ¿Para yo voy a hacer? Ah, no, esa es una de mis víctimas Ah, pues, está Ah, sí, a por la hora, ya tenemos Ya, ya tenemos coche rampa Un casa piense en la arena No, uy ¡Pasa todos! Alexis ¿Perdona,の algún o teléfono? Sí ¡Pasa todos! ¡Pasa todos! ¡Pasa todos! ¡Pasa todos! ¿Respeto a todos menos al primero? Sí, pase ¿Respeto a todos menos al primero? Es que anún está acá, digo, el el・Mimport aquí ierto a todos menos al primero Ay, hay que hacer esa regla ¡Fuck! ¡Respeto a todos menos al primero! y ahora y si no primero hay algo primero a lo que yo a lo que cuál es una loca Igual es una re loca ¿Y a Alexis no le tira encima? ¿Quién es ese puto negro? ¿Qué pasa? Igual en el equipo, en serio Igual en el equipo Alexis, ¿puedes tener un buen corazón? Gracias ¿Qué es que ni yo? Aunque vaya primero Alexis, Alexis ¡Ay! No dejan, marica Pasa, pasa, pasa ¡Ay, una brother! ¡Ay, una brother! ¡Ay, ay, ay! El Jason no sé qué trae Pero Jason se me ha pasado de hablar de los chocos ¡Ay, una brother! ¡Ay, una brother! ¡Ay! Los Jonas Brothers Angus, voy por la derecha Angus, voy por la derecha Sí, Jonas Brothers Jonas Brothers, team Jonas Brothers, team ¡Ande! Jonas Brothers Solita, Jonas Brothers Y quien también Jonas Brothers Jonas Brothers, se respetan ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Eh! ¡El team! ¡El team! Jonas Brothers ¡Hola, Alexis! Ahí está De foremost ¡Jaison! 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 ¡Ja, Jaison! ¡Yo, yo por qué no le encuentro a este carrerga siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo ahí alguien rechabó la balita ¡No, no, 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 no lo hacé Brasil! jason va primero jason va primero no se fue internet no creo no sé la verdad no es color es carlos y no 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 cuidado que ahí viene un camioncito a la bestia ¿quién? ¿dónde está? no importa que no un segundo vayan por su camino bien respetando pero ustedes ahí van y se frenan respeto a los jonah brothers controlo 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 buenísima 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 soy yo soy yo soy yo el segundo que me ayude sonda ayúdame sonda sonda hay que hacer un steam porque es que jason para atrás sonda jason no jason no ayúdanme sonda ayúdanme gracias no me mato no yo ya no voy primero 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 dios mío ya no voy primero ayúdanme ayúdanme quítate quítate wey es que dios mío es que dios mío como 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 dan asco la verdad como dan asco dan asquerosidad dios mío de hecho leo no estás así si tienes de bomberos yo no yo no yo soy un chiquito pero por pero por qué leo pero por qué pero por si va primero no no lo veo lo veo leo no es así pero si decíamos según voy voy tercero Muy bien, muy bien, Leito. ¿Cómo que muy bien? Que pase por el lado y adelante, Leito. Mira, ya pasó Angus. Ya pasó Angus, por favor, ya déjame pasar. Gracias. No, todo lo que le dije no las corre. Porque está de nuestro lado. No, no, no es rata. Sondita se acabó. Sondita se acabó, ¿no? No, ando acá. A ver, espérenos, sonda, 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 espérenos. Sonda, espérenos para hacer tiempo que luego lo van a tirar a todos. Espérenos, vamos, vamos, vamos. Somos tres contra... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Alexi, la cienela, la cienela, Alexis! ¡Aquí, listo! ¡Vamos! ¡Yo con la derecha! ¡Vamos, Lina Brothers! Yo aquí, yo aquí. ¡Lóbrame, llóbrame, llóbrame! ¡Ábrete, Alexis! ¡Ale, no, no, no! ¡Ahí llega el camión! ¡Derecho! ¡Ale, Alexis! ¡Uy! ¡Ahí va, ahí, 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 ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡El camión pincho! ¡Parece, te odio, mal parís! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, hay dos gemelos, hay dos gemelos, hay dos gemelos, otra vez, mira! ¡Voy por la derecha, voy por la derecha, voy por la derecha! ¡Janet Brothers, Janet Brothers! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Oh, me ayudó, me ayudó! ¡Me ayudó, me ayudó! ¡Y pasa, Alexis! ¡No, no, 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 no! ¡Jayson respetado! ¡Jayson respetado toda la carrera! ¡Ay, yo, Jason! ¡Ira, mira, lo bueno! ¡Lo bueno es que no focus, no focus en esa carrera! ¡Así dijo Jason! ¡Así dijo Jason! ¡No focus y no pueden hacer focus a nosotros! ¡Nera, nuestra verdad! ¡Jayson, Jays! ¡Agua! ¡Es que no puede ser tan rata! ¡Los di las brothers del primero y segundo carrera! ¡Los di las brothers! ¡Angus, protégeme para poder ganar! ¡Angus, por favor, protégeme! ¡Venga! ¡Protégeme que ya voy a ganar el punto! ¡Protégeme que ya voy a ganar el punto! ¡Y eso porque otra vez en camión se cayó! ¡Tienes, tienes coche de rampa, Angus! ¡Se cayó ahí la rampa! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay, Marisa! ¡Perdón! ¡Anda va pasando! ¡Oh, la sondita! ¡Ay, me pica la oreja! ¡Ay, me pica la oreja! ¡Yo no sé qué probes! ¡Leo, leo, leo, leo! ¡Yo no sé qué probes! ¡Somiris, ve por acá! ¡Esperate, sonda, esperate! ¡No, sonda! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡No, se me fue Leonardo! ¡Alexi! ¡Pensé que era el camión usted! ¡Anda! ¡Sonda, aquí también suele ir en paz! ¡Sonda quiere ganar! ¡Sonda quiere ganar! ¡No! ¡Es que pensé que usted era el camión! ¡No, es que esa gente no! ¡Juro que lo pensé! ¡Juro que lo pensé! ¡Mira, un caliente este rampa! ¡Dio, me va a quedar acá así! ¡Cuidado, Alexis! ¡Va a hacerle la verdad ahorita! ¡Va a sacrificar por el equipo, por el país, por la patria! ¡Vamos! ¡Ay, marica, me botó! ¡Me botó, Leo! ¿Yo no? ¿Sí? ¿El rampa? ¿Sí? ¿Cuál? ¿No, el bombero? ¡Espéreme, espéreme! ¡Etrevo los tres! ¡Etrevo los tres! ¡Hola! ¡Los tres niños! ¡Los tres líneas! ¡Buenísimas! ¡No pudieron! ¡No pudieron! ¡No pudieron! ¡No pudieron! ¡No pudieron! ¡No pudieron! ¡Vamos! ¡Leo, me lo que ya es! ¡Los no nos rode! ¡El Team TryHard! ¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Bueno, les vengo a informarles que si se pueden pasar por el canal de YouTube de mi compa Jason que está aquí en la descripción, su link y también de un nuevo amigo que se llama Uriel que también está su link aquí en la descripción, así para que se pasen y ahí le ayuden porfis Bueno, nos vemos y con más contenido ¡Suscríbete! Gracias.